Ya hoy debo decirte adiós Yo quise inundarte de amor Me voy y aunque mi alma desnuda Se resista a olvidar el quererte besar Veré ti, mis secretos en ti Tú leíste el dolor que hay en mí Tú fuiste mi dulce refugio Y te abrí la puerta de mi ser Que canta su afligir Que sueña amar y ser amable En un lugar que ofrezca un grato porvenir Donde pueda vivir Con paz y ser feliz Libre de su sentir Mocitando un sonreír Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay I, I, I I, I I, I